Crisis en la galaxia. La Orden Jedi, defensora de la República durante miles de años, ha encontrado entre los suyos a sus propios enemigos y los Jedi que abandonaban la Orden se convierten en los oscuros Lores Sith, trayendo consigo nuevas y sangrientas guerras. Vamos a continuar explorando las grandes guerras Sith que acabaron con la Antigua República. La Antigua República, fundada en sus valores democráticos y con afán de expansión, ha crecido durante milenios, defendida por su armada y protegida por sus nobles caballeros Jedi. Estos, tras un enorme periodo de entrega y prosperidad dentro de su propia Orden, encontraron con sus cismas nuevos enemigos que conllevarían, con el paso de los milenios, a la fundación del Imperio Sith y su eterno enemigo ideológico. Tras su primer choque en la Gran Guerra Hiperespacial que enfrentó a los Jedi y a los Sith por vez primera, estallaron las que se conocerían como las Grandes Guerras Sith, un conjunto de crisis y conflictos muy continuados y que terminarían por crear un desequilibrio tal en la galaxia de la Antigua República que acabarían por destronarla y obligaría a la Orden Jedi y al gobierno que sirvieron a aprender de sus errores y a reconvertirse. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Pero antes de que eso ocurriera, la galaxia debía arder. Resuelta la Gran Guerra Hiperespacial y con los Sith aparentemente vencidos, llegó otro Jedi un milenio después que descendió de nuevo al lado oscuro e investigó a los desaparecidos Sith. Freedom Nath se autoproclamaría a sí mismo el nuevo Lord Sith y reino absoluto en el sistema Onderon, donde estableció un linaje que perduraría durante siglos y cuya influencia y el conocimiento Sith recuperado darían lugar al nacimiento del culto Krav, una secta obsesionada con la cultura e ideología Sith que seguido con el poder en el sistema de Emperatriz Tita e inició la cruzada sagrada Krav contra los Jedi. Esta cruzada le costó la vida a una enorme cantidad de Jedi, y uno de sus héroes, Ulrich Queldroma, veterano de los conflictos de Onderon contra los seguidores oscuros de Freedom Nath y de la cruzada Krav, había caído al lado oscuro intentando acabar con los líderes del movimiento solo para terminar convirtiéndose en uno de ellos. La caída de Ulrich Queldroma creó gran preocupación al Consejo Jedi, a sus sabios y al venerable protector de antigüedades y conocimiento arcano Odin Ur, quien ya había intentado advertir a Queldroma de los peligros. El holocrón Sith que atesoraba habló en vano y no sirvió de ejemplo para el ahora Jedi oscuro, y la guerra entre los Jedi y los Krav estaba lejos de terminar. ¡Empezamos fuerte! La cosa, no obstante, iba a complicarse todavía más para todos. Retrocediendo un poquito más en el tiempo, otro Jedi con un gran potencial y hambre de conocimientos era entrenado en los caminos del lado de la luz. Su nombre era Exar Kun, y creyendo estar listo para alcanzar el grado de caballero y sintiendo la necesidad de acceder al conocimiento reservado a Jedi más avanzados, descubrió en los holocrones de su maestro gran cantidad de información sobre los Sith y en particular la historia de Frido Nath, una historia con la que se sentiría muy identificado. Así que Exar Kun partió a Onderon a investigar a ese rey Sith y los secretos que los Jedi querían ocultar. Las pistas le llevaron finalmente a la luna de Daxan, donde los restos mortales de Nath yacían en el interior de una ominosa cripta. Los secretos que descubrió le llevaron a investigar el mundo cuna de los Sith de Corriban y le hicieron descender aún más en la oscuridad, hasta que finalmente dio con la cuarta luna del planeta Javin, un mundo de junglas que fue donde el antiguo rey Sith, Nagasadou, se exilió huyendo de sus enemigos tras la gran guerra hiperespacial. Exar Kun descubrió con sorpresa que en el aparentemente deshabitado mundo se alzaban unos imponentes templos Sith y que la luna estaba habitada por imponentes guerreros Masashi, descendientes de las legiones guerreras del imperio Sith de Nagasadou. Los Masashi sometieron a Kun e entregándole en sacrificio a una de las bestias Sith que todavía existían, siendo Kun puesto a prueba para usar sus nuevos poderes y así derrotar al monstruo. Aniquilando a la criatura, Kun experimentó visiones de la fuerza que le mostraban a sí mismo como un gran y poderoso lor oscuro Sith, y viendo a los Masashi que ahora respetaban su figura y lo reconocían como su costumbre Sith, como alguien más fuerte, el Jedi caído abrazó su nuevo destino. El nuevo señor oscuro encontró una enorme cantidad de conocimiento dejado por Nagasadou y aprendiendo gran cantidad de secretos, ordenó la construcción de nuevos templos para focalizar la energía oscura de Javin 4, y los Masashi erigieron nuevas estatuas en honor de su nuevo señor. Nuevas bestias Sith, como los Terentatex, depredadores de la fuerza, fueron creadas, y con su nuevo poder consolidado, Exar Kun decidió que era hora de salir a la galaxia y poner a los pretendientes al poder oscuro de los Sith, que eran los Kraz, en su sitio. Cuando Exar Kun arribó a Emperatriz Tita para confrontar a los líderes Kraz, no obstante se encontró con el Jedi caído Ulico Eldroma. Identificándose como rivales por el poder oscuro, rápidamente entraron en un combate que ninguno de los dos veía posibilidades de ganar. Cuentan las leyendas que Cueldroma y Exar Kun tuvieron visiones de los antiguos señores oscuros del Imperio Sith, que nombraron a la pareja como sus sucesores. Siendo Exar Kun elegido, Lord Sith y Cueldroma sería su aprendiz y mano derecha. De este modo, ambos nuevos Sith forzaron una nueva alianza. Esta hermandad Sith tomó el control y los recursos de los Kraz y su espacio, sometiendo a Lima Quito a su voluntad y puso su objetivo en la república. Era un objetivo ambicioso y un enemigo formidable. Y para ello, los nuevos Sith dispusieron nuevas superarmas descubiertas en Javin IV y buscaron nuevos ejércitos para dirigirse contra la república. Exar Kun trató de convencer a varios de sus antiguos hermanos Jedi, ignorantes de su caída a la oscuridad, de seguir la senda renovada para los Jedi que él mismo les traía prometiéndoles acceso a los conocimientos prohibidos y liberándoles de los límites de sus maestros Jedi. Mientras esto ocurría, Exar Kun descubrió los conocimientos y artefactos Sith que el guardián de las antigüedades, Odan Ur, atesoraba y que el loro oscuro ansió instantáneamente. El viejo maestro, por supuesto, no iba a permitir que sus preciados conocimientos y artefactos cayeran en malas manos, pero la debilidad provocada por los años pasó factura al legendario maestro quien fue asesinado por Exar Kun. Con sus nuevos conocimientos y adeptos embaucados, partió a reunirse con su aprendiz. Heldroma, por su parte, logró afianzar un nuevo ejército. Los mandalorianos de esta era estaban en busca de nuevos mundos que conquistar en su cruzada guerrera y cometieron el error de tratar de conquistar Emperatriz Tita buscando unos oponentes poderosos y dignos. El ataque de los cruzados mandalorianos fue seguido por el reto de su líder, Mandalore el Indomable, al guerrero Sith a un duelo entre ambos para decidir el destino del combate. Heldroma aceptó y en las llanuras de Harkul, ambos guerreros se entregaron a un fiero combate que terminó con la victoria de Heldroma y el sometimiento de Mandalore y sus guerreros a la causa Sith. Con sus fuerzas aseguradas, la guerra Sith de Exar Kun comenzó con los Sith atacando astilleros y reclamando naves de guerra para ser usadas contra la república. Los Jedi trataron de contener la fiereza de los ataques de sus nuevos enemigos, mientras Kun envió a sus nuevos acólitos oscuros a asesinar a sus antiguos maestros Jedi, iniciando durante la grave guerra, además, el tercer gran cisma Jedi. Aprovechando la confusión de los ataques Sith en los mundos astilleros, Heldroma ideó una audaz plana para atacar el corazón de la república mientras ésta ponía su atención en los otros frentes. Y así lo hizo el Sith con la desaprobación de su maestro. Los ejércitos mandalorianos y Kraz en conjunto asaltaron la capital, fuertemente defendida por las fuerzas militares de la república y los Jedi, causando estragos y arrasando sus defensas. Cuando Heldroma se unió a la refriega, sin embargo, fue traicionado por una rencorosa Alima Quito, quien retiró las fuerzas de ataque, abandonando al Señor Oscuro, quien fue capturado por las fuerzas Jedi, negando la victoria sobre Coruscant a los Sith. Con sus fuerzas retiradas, Heldroma ahora se enfrentaba a un severo juicio y a una sentencia de muerte. Este juicio, sin embargo, se convirtió en un circo cuando el mismísimo Exar Kun acudió al enterarse de lo ocurrido junto a toda una falange de fuerzas masasi para liberar a su aprendiz, asesinando al canciller supremo y enfrentándose a su viejo maestro. Durante el duelo entre Exar Kun y el maestro Baas, el Sith reveló la innovación que había aplicado a su sable láser, convirtiéndolo en un sable de doble hoja y pillando a su maestro desprevenido, asesinándolo. Con esto, Kun y sus fuerzas partieron y regresaron a sus bastiones. Tras solucionar la traición de Alima Quito, se cree según las leyendas que pudo tener lugar en este momento el ataque con una superarma que causó la supernova de Kron, el estallido de un sol que arrasó su propio sistema y que golpeó a Osus, destruyendo todo conocimiento y obligando a los Jedi a evacuar con lo opuesto. Este evento choca con las epopeyas de Queldroma y otros registros que indican en el canon que fue durante la gran guerra hiperespacial que tuvo lugar. Sea como fuere, la guerra alcanzó a Onderon, donde Mandalorian el Indomable lideró una fuerza de ataque de cruzados mandalorianos donde lucharon contra los jinetes de las bestias apoyados por los refuerzos de la república. Siendo superados en número, los mandalorianos se retiraron a la luna de Daxan, donde el Indomable fue derribado y devorado por las bestias que la habitaban. El punto de inflexión, sin embargo, de la gran guerra Sith tuvo lugar cuando Uli Queldroma se encontró en combate luchando contra su propio hermano, Kei Queldroma, a quien acabó asesinando, un hecho que inmediatamente destrozó al Sith, quien se sintió abrumado y vencido por la culpa. Rindiéndose a sus enemigos Jedi, estos lo despojaron de su conexión con la fuerza y capturaron de nuevo. Ciego a la fuerza, sin poder, arrepentido y destrozado, Queldroma fue sometido al Consejo Jedi, quien convenció al Sith caído en desgracia para que les ayudara a detener a Exar Kun. Queldroma finalmente accedió y les dirigió a Javin IV a confrontar al Sith. Una descomunal fuerza de flota partió con miles de naves a la luna tripuladas por el grueso de la fuerza Jedi. Exar Kun había perdido a sorprendiz a las fuerzas Jedi. Las fuerzas mandalorianas y Krad estaban descabezadas y viendo que había perdido sus apoyos, se enfrentaba a miles de Jedi que le sitiaban en su templo, sabiendo que no podía hacer nada para contener el poder combinado de la orden Jedi al completo contra él. Esto, sin embargo, no impidió que intentase un último órdago. Todavía le quedaban sus leales guerreros Masashi y el conocimiento arcano de los Sith, así que intentó ejecutar un ritual por el cual mantener su esencia fuera de su cuerpo, que requirió el sacrificio voluntario de los Masashis, quienes acabaron con sus propias vidas en millares. Sin embargo, el ataque Jedi llegó en la forma de un nunca visto muro de luz que golpeó y volvió a la luna, la cual estalló en un infierno de fuego que desintegró a Exar Kun, sus guerreros, sus bestias y todo aquello que en ella habitaba. Con los Sith derrotados finalmente, la guerra Sith de Exar Kun llegó a su fin y la República y los Jedi lograron lamer sus heridas y comenzar su recuperación de tan grave conflicto. Las fuerzas que dirigía la hermandad Sith se desintegraron. Con Alima y Seita al Quito muertos, la República recuperó a Emperatriz Tita y dispersó a los restos del culto Krav. Los mandalorianos encontraron otro líder bajo el mandato del nuevo Mandalore el Máximo, quien retiró a los cruzados a sus regiones. Onderon afianzó una nueva era en la que finalmente se desprendieron de la influencia de Freedom Nath y la Orden Jedi trató de enmendar las atrocidades cometidas por la hermandad Sith, ayudando a los mundos devastados y atacados a recuperarse, e iniciando la Gran Cacería, en la que buscarían y darían muerte a todos los Terentatex y bestias Sith creadas por Exar Kun que pudieran encontrar y destruir o neutralizar la superarma Sith. La introducción del sable de doble hoja aportó nuevos cambios en la disciplina de combate Jedi. La instrucción de Osus tras la supernova de Kron, ya sea durante la guerra de Nagasadou o la de Exar Kun, planteó a la Orden Jedi la reubicación de su sede. Fue así como los Jedi establecieron su consejo en Coruscant, en el corazón de la República, donde levantarían su gran templo. Ulrich Queldroma, por su parte, jamás fue procesado por sus crímenes. En su lugar fue exiliado y se convirtió en un paria en busca de recuperar su conexión con la fuerza. Conexión que jamás llegaría, atormentado por la culpa y el dolor de sus acciones y encontrando consuelo únicamente en el entrenamiento de un aprendiz durante su retiro. Si bien ya no podía sentir la fuerza, resultó un buen maestro. Sin embargo, el dolor que sus acciones habían generado en la galaxia finalmente le pasaron factura cuando fue abatido a tiros por una galaxia vengativa y dolida. Y esta es la historia de las guerras Sith que se iniciaron con la Gran Guerra Hiperespacial de Nagasadou, cuyo imperio dejó tal legado que fue continuado por los propios Jedi que los combatieron. El alzamiento de Friedon Nadd y la guerra de Exar Kun fueron dos acontecimientos muy importantes que darían paso a la siguiente etapa, pues las consecuencias de la guerra habían dejado una herida abierta y la República y los Jedi se habían ganado un nuevo enemigo poderoso. Las guerras mandalorianas y la posterior guerra civil Jedi de Revan serán el objetivo del próximo vídeo. Así que espero que este te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo con él. Déjame un comentario con tus impresiones, compártelo con tus amistades para que conozcan esta convulsa etapa y suscríbete al canal para seguir recibiendo más lore del bueno. Puedes seguir a Gonky en sus redes sociales y en el podcast de Muermos Galácticos y apoyar al canal uniéndote como miembro para ganar ventajas exclusivas y encontrar descuentos únicos en sables láser y ropa chulísimos que encontrarás en la descripción del vídeo. Nos vemos muy pronto. Adiós.